Que ya, y dijiste en la guagua, oigan la letra de esta canción del conjunto Kiskeya Yo sé que le digo que se la recomiendo para este 31, que es como que Señores, por la política, uno no se ponga a pelear Porque a veces uno dice, no, que uno se parcializa Los políticos de mi país son malos, los de aquí son malos Pero todos los políticos realmente son iguales, ¿no? La Biblia dice, el hombre ha dirigido al hombre Toda la vida Para perjuicio del hombre, ¿no? Sí, y toda la vida ha sido así Y esa canción, bueno, esa se llama La Botellita Esa realmente es cultura latinoamericana, ¿no? Vamos a ver qué tal sale esa rapidito Comadrita, ¿qué le cuento? Compadrito, ¿qué pasó? El partido está de fiesta La elección ya comenzó Comadrita, ¿qué le cuento? Compadrito, ¿qué pasó? El partido está de fiesta El patrocinante ya pagó Comadrita, la rana, señor, señor Llegó su marido, sí, señor ¿Y qué le trajo? Un repón ¿De qué color? Verde limón Vamos pa' misa, no tengo camisa Vamos el sermón, no tengo repón La botellita no tiene tapita Y el botellón no tiene tapón Quítale, 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 quítale Pum, pum, pum No tiene tapón Pum, pum Pum, 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 pum No tiene tapón Y bueno, esa canción realmente Pero venga acá, venga, leí el aplauso Este es en vivo Este no es el grabado No, no, este es en vivo Mira, me escribe la chama De mi hijo Está emocionadísima De escucharte Porque es que Somos hermanos Pero cuando uno oye a uno de su país En otro Uno vibra también Y bueno Yo de verdad quisiera colaborar Con que llevemos ese arte Lo expresemos